Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la onceava parte de Redes Fallesianas Bien, seguimos con la numeración En cuanto a la numeración estuvimos viendo en el vídeo anterior Bueno, pues, en qué consistía Estuvimos viendo algún ejemplo sencillo, relativamente sencillo Y en esos ejemplos sencillos ya veíamos Que había una serie de problemas y sedios en cuanto a complejidad Ya podemos ir intuyendo que la complejidad Pues es de tipo exponencial, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque básicamente Si tenemos n variables ocultas Pues cada una de ellas puede tener b valores En un momento dado, puesto en b no con v, ¿vale? Pero bueno, da igual, b valores, pues sería mejor Pues si cada una de ellas tiene b valores Pues en el peor caso tenemos que el orden ¿Vale? El orden de complejidad es n por b elevado a n b elevado a n, pues ya lo podéis imaginar b es el número de valores medio, ¿vale? Es el número de valores medio, porque claro, algunas pueden tener más Otras pueden tener menos Pero en definitiva, bueno, pues tenemos De media b valores Y como tenemos n variables, pues b elevado a n Si se dan binarias, pues 2 elevado a n, ¿de acuerdo? Y la primera n viene del hecho De que en un momento dado, bueno, pues luego hay que hacer Pues cada, bueno, las evidencias Cuando tenemos las evidencias Cuando tenemos, pues también hay que tenerlos en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces al final, y los nodos que tenemos y demás Entonces al final, más o menos, pues ese es el orden del peor caso Este es en el caso en el que no hacemos ninguna mejora Es decir, que lo que hacemos es que O sea, obtenemos primero todos los sumatorios ¿Vale? O sea, en definitiva todos los obtenemos Y que lo usamos cada uno de los sumatorios Hacemos todos los productos, uno por uno, ¿de acuerdo? Y luego ya sumamos, ¿de acuerdo? Sin sacar factores comunes ni nada Y entonces en ese caso, pues tenemos ese peor caso Si sacamos factores comunes, ¿vale? Si sacamos las variables no dependientes fuera de los sumatorios En definitiva, a las variables no dependientes se refiere a eso Es decir, las variables que en un momento dado no tengan que ver con los sumatorios Pues si las sacamos fuera, sacamos factor común en definitiva Pues se reduce al orden de b elevado a n Esto se reduce un poquito Pero aún así, seguimos teniendo un problema, ¿de acuerdo? Un problema bastante serio Porque es lo que os digo, en definitiva La complejidad que tiene la numeración Pues es intratable O sea, para algunas redes bayesianas muy sencillas Bueno, pues tiene unos valores que en un momento dado se puede hacer inferencia Y de hecho podéis utilizarla para hacer inferencia con él Pero lo suyo es utilizar la técnica siguiente Que es la denominación de variables Que va a tener mucho mejor rendimiento, ¿de acuerdo? Es bastante parecida Solamente que se aplica una serie de cambios Para poder... Para que sea, en definitiva, tratable ¿De acuerdo? Entonces, como digo, simplemente esto es un poco el resumen De lo que vimos en el vídeo anterior En el cual, pues hablábamos que las barreras bayesianas Tenían una serie de características Que nos permitía hacer inferencias con ellas Cuando queríamos en un momento dado preguntar sobre una variable Bueno, pues teníamos evidencias que eran las variables observadas Y teníamos variables ocultas De esas variables ocultas preguntábamos sobre alguna Cuando hacíamos esa pregunta Pues la probabilidad de que se dé Q La pregunta dada a las evidencias Pues se proporcionara la probabilidad de que se dé Q Y las evidencias, la probabilidad conjunta Y sobre esa probabilidad teníamos que incluir las variables ocultas restantes Y eso era introducir un sumatorio por cada una de ellas ¿Vale? Entonces, como digo Bueno, pues simplemente es un poco el resumen De lo que es el tema de la complejidad Dentro de lo que es la enumeración ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver Bueno, pues lo que decíamos el otro día Sobre qué pasa con aquellos valores Que en un momento dado se repetían Aquellos productos que se repetían y demás ¿De acuerdo? Bien, este es otra vez O sea, el gráfico que puse en la última diapositiva En la cual, bueno, pues tenemos En un momento dado Pues un desglose de cómo se van haciendo Esos sumatorios de esos productos Es decir, primero lo que se hace Es que se va desglosando ¿Vale? En sumatorios Para cada uno de los valores En este caso Estábamos calculando la probabilidad Para R Que es robo ¿De acuerdo? Esto siempre se basa en el ejemplo Que teníamos Bueno, con el que hemos ido trabajando El de la alarma ¿De acuerdo? Y en este caso Estamos calculando la probabilidad De que se dé un robo Cuando Bueno, los vecinos Juan y María Han llamado ¿De acuerdo? Entonces Estamos en la rama De probabilidad de robo Y teníamos que ir desglosando Sumatorios Por según los valores En este caso Las dos variables ocultas Eran T y A ¿De acuerdo? Entonces teníamos que desglosar Entre T y no T Y en cada una de ellas Pues teníamos que desglosar Entre A y no A ¿De acuerdo? A y no A ¿De acuerdo? Entonces una vez Que teníamos desglosado eso Pues empezamos a hacer productos Hacíamos los productos Y una vez que teníamos Hechos los productos Bueno, pues íbamos sumando ¿De acuerdo? Lo único que en este caso Bueno, pues estas probabilidades Tanto la probabilidad de T Como la probabilidad de Esta probabilidad de A Cuando salga de T Bueno, pues en vez Perdón La probabilidad de T Y la probabilidad de R Pues en vez de meternas aquí al final Bueno, pues las podemos sacar Un poco fuera Para que de esa forma Bueno, pues no permita hacer Los cálculos Pero en su variable original ¿Vale? La variable más Para así decirlo Más Más Propia de lo que es la numeración Todos los productos Se hacen aquí Al final del todo ¿De acuerdo? O sea, esto sería Para ir desglosando Y cuando llegamos aquí al final Pues tenemos que multiplicar Esto por esto Por esto Por esto Y por esto Y ese resultado Colgaría de aquí Y ahora sería Esto por esto Por esto Por esto Y se colgaría aquí ¿De acuerdo? Y se salía con todas Una vez que tuviéramos hecho Todos los productos Todos los productorios Pues empezaría a sumar ¿De acuerdo? Empezaría a colapsar el árbol Por así decirlo Hacia arriba ¿De acuerdo? Entonces eso En realidad Si os dais cuenta Bueno, pues tiene dos características La primera Es que esto se puede modelizar Con un árbol Con lo que vamos a poder utilizar Técnicas de búsquedas En árbol ¿Vale? En recorridos de árboles ¿Vale? En este caso Pues el código que he puesto A continuación Está basado Pues en la búsqueda Pero en profundidad ¿Vale? Pero bueno Se podría utilizar Otro tipo de técnicas Pero en principio Es el recorrido de un árbol Primero en profundidad Es decir Va hasta el final Una vez que llega hasta el final Hace todos los productos Sube hacia arriba Hacia el primer sumatorio Baja para hacer todos los productos Sube hacia arriba Para hacer la suma Y sube hacia arriba Para empezar Con otra rama Del siguiente sumatorio ¿De acuerdo? Entonces De esa forma Va recorriendo el árbol Para ir haciendo todos los productos Haciendo todas las sumas Y colapsar hasta un valor En este caso El valor de De R ¿De acuerdo? De R cuando se llama J y ¿De acuerdo? Entonces Como digo Bueno Pues se puede hacer así Pero también hay que tener en cuenta Que tiene cierta ineficacia Por lo que os decía Porque hay ciertos productos Perdón Aquí este, este Este y este Son el mismo Y este con este Y este con este Son el mismo ¿De acuerdo? Y entonces eso crea Pues que se estén repitiendo Ciertos productos Que claro Cuando tú en un momento dado Estás haciendo Una veintena Una treintena de productos Bueno Pues no pasa nada Pero cuando tú estás haciendo Millones de productos Pues sí que Sí que Es ineficiente Y de alguna forma hay que mejorarlo Pero esa mejora Se va a hacer La vamos a dejar aparcada Porque la vamos a hacer Cuando utilicemos la técnica siguiente Que es la de eliminación de variegados ¿De acuerdo? Entonces En principio No vamos a tener en cuenta A la hora del Segundo código De la enumeración ¿De acuerdo? Bien La enumeración en definitiva Su código Está basado Por lo menos la versión más simple Está basada Como digo En el recorrido Primero en profundidad De los árboles Del árbol que hemos generado ¿De acuerdo? Y Bueno pues en concreto En su versión recursiva Es decir Es un algoritmo recursivo Que es como Bueno Le ocupa menos espacio Y demás ¿No? Por lo menos en código Entonces ¿Qué ocurre? Que bueno Pues yo he hecho Lo de rosando En dos funciones ¿De acuerdo? Esta es la función Para cero superior En la propia función De numeración ¿De acuerdo? En la que se le pasa La pregunta Se le pasa Una lista de evidencias Y se le pasa También la red bayesiana En definitiva Lo que está diciendo Es de esta red bayesiana ¿Vale? Que se modeliza Como vosotros la hagáis ¿Vale? Los nodos pueden ser Estructuras O pueden ser objetos Y la referencia Es decir Los enlaces entre nodos Pueden ser atributos De un nodo O puede ser que luego Vosotros lo modelizáis Como un árbol Como queréis hacerlo ¿De acuerdo? En definitiva Tenéis que pasarle Una representación De un objeto Que represente La red bayesiana Con todas sus características Con todos sus propiedades Sus atributos Etcétera Por otro lado Tenéis que pasarle Una lista De evidencias Que en definitiva Es de esta red bayesiana Pues unos cuantos nodos Se le va a asignar un valor ¿Vale? Entonces aquí Lo que tendremos En evidencias es Pues el nodo 1 Tiene el valor 1 El nodo 2 Tiene el valor 2 El nodo 3 Tiene el valor 3 Lo que sea ¿No? Y sí Entonces se produce aquí Y pregunta Simplemente es una variable Una de las variables De uno de los nodos Que por el cual Se va a obtener ¿Vale? ¿Qué es lo que se va a obtener? Pues una distribución De probabilidades Sobre esa variable ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues lo primero Que tenemos que hacer Pues es simplemente Pues crear Aquellas Pues aquellos variables Que vamos a tener que utilizar Variables temporales Variables que vamos a tener que trabajar La primera Es la distribución A devolver Yo aquí la he modelizado Como si fuese un diccionario ¿Por qué? Porque en realidad Luego dentro de esta distribución Lo que vamos a hacer Es que Para cada uno de los valores posibles Dentro de esta variable De pregunta Le vamos a asignar una probabilidad Entonces bueno Eso se puede crear Como un diccionario Pero también lo podéis crear Como una lista Si tenéis claro Cuál es cada uno De los valores De esta variable de pregunta Pero bueno Yo aquí lo creo Como un diccionario Bien Después para simplificar el código Porque si no se me iba por aquí Pues he creado simplemente Una variable temporal Que me ayude Vamos a explicar el código Que es Dentro de la red valleciana Tenemos que tener una propiedad O algún método Que nos devuelva Las variables que hay dentro De esa red valleciana ¿De acuerdo? Entonces Pues habrá X las que sean Bueno Cuando devuelve una lista De variables Y nos la devuelve La guarda en una variable temporal Para poder trabajar con ello Bien ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Tenemos que calcular El valor de la probabilidad Para cada uno de los valores De la pregunta De la variable de pregunta Pues nada Por cada valor que hay En la pregunta Vamos a lanzar Una búsqueda ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Lo primero que tenemos que hacer Es Dentro de las evidencias Vamos a agregar Una más ¿Vale? En la cual vamos a incluir La variable de pregunta Y ese valor Lo que hemos hecho En el vídeo anterior Decíamos Primero vamos a calcular para R Y luego para no R Bueno, pues es eso Calculamos primero para R Y entonces lo que hacemos Es pregunta Variable R mayúscula Valor R minúscula ¿De acuerdo? Y luego R mayúscula Y el siguiente valor sería No R mayúscula ¿De acuerdo? Y eso se agrega Dentro de las evidencias Tal o está Vamos a ver Esto es Algo entre comillas Temporal Es decir Tenemos que hacer De alguna forma ¿Vale? Que este agregar Realmente no está agregándola aquí Sino lo que está haciendo Es que A las evidencias que hay ya Se le agrega una nueva Que es esta Y te devuelve una O sea, es decir Una nueva lista Por así decirlo Copia de esta En la cual se agregue esta ¿Vale? Para que de esa forma Cada vez que Esto Bueno, pues cada ciclo Se ejecute Bueno, pues no se esté agregando Aquí Primero R con R Y luego R con no R Y vayan las dos variables A dos variables dentro de aquí Entonces aquello Reventaría ¿De acuerdo? Porque no funcionaría bien En definitiva Lo que quiere decir Que agregar No está agregándola aquí dentro Sino lo que está haciendo es Agregando O sea, hace una copia de evidencias Y la agrega en esa copia Y la devuelve aquí ¿De acuerdo? Por eso utilizo la variable T Como una copia de evidencias En la cual se incluye también En la pregunta Con ese valor Bien Dicho esto Llamamos a la segunda función Que es la que vamos a ver a continuación Que es la función recursiva Que se llama Enumerar todo ¿De acuerdo? Enumerar todo Se le pasa en las variables Por un lado ¿Vale? Las variables Perdón Están aquí ¿Vale? Las variables que hemos cogido De la reba ya que era Y en este caso Las evidencias ¿De acuerdo? Entonces por un lado Tenemos todas las variables Por las que tenemos que trabajar Y por otro lado De esas variables Bueno, pues Tenemos evidencias Sobre alguna En estas evidencias Están las que nos las pasa por aquí Más La de la pregunta Con el valor Con su valor Con el que estamos trabajando Bien Eso no va a devolver En definitiva Eso no va a devolver Un dato de probabilidad Para ese valor en concreto En este caso Estamos hablando De una probabilidad En concreto Porque estamos Para un valor concreto De la pregunta Esta de aquí Devuelve una distribución Pero esta vamos a ver Que lo que devuelve Es un valor concreto ¿De acuerdo? Y entonces Nos devuelve el valor concreto P Por lo que hacemos Es que dentro del diccionario De la distribución Agregamos un nuevo valor Para una nueva entrada Por así decirlo En el que su clave Va a ser el valor En este caso sería R Por ejemplo Y la probabilidad Es que no se haya devuelto Esto de aquí Eso lo hacemos Con cada uno de los valores Que puede haber Dentro de la pregunta Si el binario Se hace dos veces Y si son 10 valores O 10 veces Y una vez que la hemos terminado Pues lo que tenemos que hacer Es devolverlo Pero antes de devolverlo Bueno pues Podríamos normalizarlo Aquí ya normalizar Recordad que la normalización Es algo tan sencillo Como sumar todas las P ¿Vale? Se suman todas las P Y luego se divide cada valor Por esa suma ¿De acuerdo? Entonces si la suma De todas las P Vale por ejemplo Z Pues se coge cada uno De estas entradas Y se divide cada P Por Z ¿De acuerdo? Y entonces esto se devuelve ¿De acuerdo? Aquí Que en definitiva Luego no hace igual Porque en definitiva Lo que vamos a hacer Es ver cuál es el que tiene Mayor valor Pues no normalizamos O sea esto es opcional Poder normalizar Según lo que nosotros En un momento dado Queremos usarlo Ahora si queremos obtener El valor concreto De probabilidad Entonces tenemos que normalizar ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver Ahora Cómo se Bueno pues Cómo se trabaja Dentro de enumerar todo Porque si os dais cuenta Que no lo hemos hecho Ha sido crear las variables Que vamos a utilizar Y luego el bucle principal En el cual Pues por cada valor De la pregunta Se ejecuta ¿De acuerdo? Luego se combina En definitiva La combinación aquí Es guardarlo dentro De distribución Y por último Pues se normaliza ¿De acuerdo? Enumerar todo Todo es una función recursiva Eso significa que En toda función recursiva Tenemos que hacer Dos cosas La primera que tenemos que hacer Es el caso base ¿De acuerdo? Y por otro lado Tenemos que Bueno pues hacer El caso Por así decirlo El caso Recursivo ¿De acuerdo? Entonces aquí En el caso base Lo que vamos a tener Es algo tan sencillo Como que Si variables Ya están vacías ¿De acuerdo? Si llegamos a un momento En el que ya hay más variables Que calcular Pues entonces devolvemos La propiedad 1 ¿De acuerdo? Eso es uno de los casos bases ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En el caso recursiva Lo tenemos dividido en dos Lo tenemos dividido en dos ¿De acuerdo? Según Se cumpla esta condición O no se cumpla ¿De acuerdo? Entonces según se cumpla O no se cumpla Pues vamos a Vamos a ejecutar Uno u otro ¿De acuerdo? Este es uno de los casos bases Podría haber más casos bases Sí Pero resulta que los tenemos aquí Bueno los tenemos aquí Como bien dice Implícitos ¿Vale? Pero bueno Tampoco vamos a entrar demasiado En ellos Simplemente que sepáis Que en todas funciones recursivas Pues tiene que haber Uno o varios casos bases Y luego casos recursivos ¿De acuerdo? Que va a llamarse así mismo Lo que pasa que aquí realmente Si os dais cuenta Una vez que ya vamos a numerar todo Pues lo que hace Es que a continuación Bueno pues hace la combinación ¿No? Hace la combinación Que es este caso de aquí Y este caso de aquí ¿De acuerdo? Y realmente Bueno pues Es lo que Tenemos que tener en cuenta Porque si no Se podría quedar un bucle infinito Y nunca saldrá Siempre te ha quedado un caso base Bueno Pues como digo Enumerar todo Lo que pasa es Por un lado Una lista de variables Con las que vamos a trabajar Y De esas variables Pues un conjunto de evidencias ¿Vale? Entonces Aquí De todas esas variables Puede ser que algunas tengan valor Y otras no ¿De acuerdo? Bien ¿Qué devuelve? Una probabilidad Una probabilidad ¿Vale? Una Solo una ¿De acuerdo? Sobre lo que estamos Sobre lo que estemos trabajando ¿De acuerdo? Bien Como he dicho Si variables están vacías Entonces devolvemos probabilidad 1 ¿Vale? Eso quiere decir Que si la variable no está dentro De la lista de variables ¿De acuerdo? Si ya no nos quedan más variables Si ya no nos quedan más variables Pues entonces devolvemos 1 ¿De acuerdo? Y habríamos terminado Por así decirlo La recursión Y Ya está ¿De acuerdo? El siguiente paso Que no entramos por aquí Bueno Pues lo que hacemos Es que creamos una variable h Voy a Le he llamado Vale También la variable h En la cual Pues lo que vamos a guardar Es la primera variable Es decir Dentro de la lista de variables Escogemos una Yo he puesto aquí variables pop ¿Vale? Porque es una lista Entiendo que es una lista Y pop lo devuelve en principio Pues puede ser la primera La primera Para que sea ¿Vale? Y esa variable La devuelve Y la he llamado h Porque normalmente Esas variables Suelen ser variables ocultas Entonces por eso Lo llamamos h ¿Vale? Pero da igual Bien ¿Qué es lo siguiente? Lo que tenemos que ver Ahora tenemos que hacer Una comprobación H tendrá un valor ¿De acuerdo? H tendrá un valor Puede tener un valor Mejor dicho ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que se hace? Bueno Pues se busca H se busca dentro De las evidencias ¿De acuerdo? Si h se encuentra Dentro de las evidencias ¿De acuerdo? Pues va a tener un valor h Va a tener un valor h Minúscula ¿De acuerdo? Entonces Si evidencias contiene La variable h Quiere decir Que va a tener También un valor Que es h minúscula Entonces ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno Pues ya vamos a nombrar todo Pero en ese caso Le pasamos de nuevo Las variables ¿Vale? Y las evidencias Sin tocar nada ¿De acuerdo? Lo único aquí Es que Lo que hay que hacer Es Tener en cuenta Mejor dicho Que aquí en variables Se ha eliminado Una variable de aquí Porque se ha sacado afuera Es decir Aquí variable po No solamente me está devolviendo La variable Con la que he trabajado Sino que además La está sacando Por las variables Entonces Al llamarla aquí De forma recursiva Lo que estamos haciendo Es pasándole las variables Las que traíamos aquí Menos Las con las que estamos trabajando Ahora ¿Vale? Y las evidencias Seguimos pasándolas Para tenerlas en cuenta Para poder hacer esta comprobación Y eso le vamos a llamar resto ¿Por qué resto? Porque en definitiva Es el resultado de Bueno De resolver Esto para el resto de variables ¿De acuerdo? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué lo tenemos que hacer aquí? Bueno Pues lo que vamos a hacer aquí Es que Lo que tenemos que hacer Es multiplicar La probabilidad De que se dé h Que es el valor Que tiene la variable Mayúscula h Cuando se dan los padres De ese nodo De ese h ¿Vale? Por eso he puesto aquí La h minúscula Porque esto es el valor ¿Vale? Por las evidencias Sabemos que h Tiene este valor Y luego la h minúscula Es un nodo Que es una variable Que va a tener una serie de padres Entonces lo que tenemos que hacer Es eso ¿No? ¿Qué es lo que estamos consiguiendo Con esto? Lo que estamos consiguiendo Con esto en definitiva Es los productorios Aquí lo que estamos haciendo Son los productorios ¿Vale? En los cuales Bueno Pues estamos recorriendo el árbol Llegamos hasta abajo Y estamos devolviendo ya Los productos ¿Qué pasa? Que para saber Si hemos llegado hasta el final Del todo Pues lo que tenemos que comprobar Es si variable ya está vacía Entonces es lo que estamos haciendo aquí Y devolvemos uno ¿Por qué? Porque de esa forma El uno no altera el producto ¿Vale? El uno es el Es el elemento neutro Del producto Entonces de esa forma Bueno Pues devolvería uno Y el uno pues ya está ¿No? Aquí resto devolvería uno Y entonces lo multiplicamos Por la probabilidad De la última variable Y ya está ¿De acuerdo? Eso lo hacemos Lo que va haciendo Es bajando ramas en el árbol Va Va llamándose de forma recursiva Hasta que ya como digo A que no hay más variables Y empieza a A enrollarse de nuevo hacia arriba Por así decirlo La La Perdón A desenrollarse hacia arriba La La recursividad Y de esa forma Pues se va multiplicando ¿De acuerdo? Y se va multiplicando aquí ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Bueno En ese caso Cuando estamos aquí ¿Vale? Cuando estamos aquí Lo único que estamos haciendo es productorios Pero ¿Qué pasa si H no está entre las evidencias? Pues si H no está entre las evidencias Es una variable oculta ¿Vale? Es una variable oculta Pero entre las cuales no tenemos evidencias Y si no tenemos evidencias Significa que son sumatorios ¿De acuerdo? Entonces esta parte de aquí Son los productorios Mientras que esta parte de aquí Son los sumatorios ¿De acuerdo? O sea Pone que todos los productos Tenemos que empezar a aplicar Pues las sumas Este código tal y como está hecho Realmente está teniendo en cuenta Eso de los factores comunes Porque realmente Si os tenéis cuenta Al ver si hay evidencias Están en el momento dado Teniendo en cuenta Dos factores comunes Pero bueno Da igual Eso es un apunte En definitiva Llegamos aquí Creamos una variable suma La variable suma ¿Vale? Pues es una variable temporal Para devolver Para hacer la suma De todos los Los que tenemos por debajo Todos los hijos Por así decirlo Y lo iniciamos con cero Pues para empezar a resumar Y devolverlo al final ¿De acuerdo? Entonces Ahora lo que hacemos Que por cada valor H Que hay la variable oculta H ¿Vale? Mayúscula A C Pues lo mismo que hemos hecho antes Es decir Llamamos a evidencias agregar ¿Vale? Pero tener en cuenta Que lo he dicho antes Que este agregar Lo que va a hacer Es coger evidencias Hacer una copia Agregarle Que H es igual a H Y lo devuelve Como una Por así decir Una lista nueva ¿Vale? Con la que vamos a trabajar Bien Pues lo que hacíamos antes Es decir Le pasamos las variables Aquí tener en cuenta Que esas variables Como digo No tienen en cuenta Que ya no tiene ya H Sino que Se ha eliminado aquí Y se ha pasado aquí A la E Donde en la E ya Si que tenemos el valor de H Y eso Pues lo llevamos de nuevo A numerar todo Y lo mismo Se empieza a ejecutar Y lo único que Eso Lo que vamos a devolver Es el resultado Del resto ¿Vale? Una vez que tuviésemos El resultado De todo el resto Pues lo que tenemos que hacer Es multiplicar La probabilidad de que se dé H ¿Vale? Este valor Dado los padres de H ¿Vale? Dado los padres de H Lo mismo que hemos visto antes El valor que hay en la tabla De probabilidad condicional Asociada a H En el nodo H Y lo multiplicamos Por el resto ¿De acuerdo? Una vez que lo multiplicado Pues eso Lo sumamos Lo vamos sumando ¿De acuerdo? Y entonces Una vez que está sumado Pues lo devolvemos Aquí es por lo que yo decía Que tenía en cuenta El factor común Porque lo que está haciendo Como veis aquí Es multiplicando Esto ¿Vale? Por el resto Siendo el resto Pudiendo ser el resto Pues esto de aquí O pudiendo ser esto de aquí O sea, ya un sumatorio Entonces Es lo que yo decía Que puede tener en cuenta Las tres factores comunes Eso va a depender ¿De qué? Del orden en el cual Estén sacándose las variables ¿De acuerdo? Si las variables están en un orden Que permite hacer Salir cada factores comunes Bien Y si no Pues nada ¿De acuerdo? O sea que eso habrá que tener Una vez que hayamos terminado Por cada h Pues se devuelve suma Tener en cuenta Que este devuelve suma Está aquí dentro del else Por así decirlo No está al final Del todo Bien Como digo Es una función recursiva Y lo que está haciendo En definitiva Pues esto Es el caso base Y estos son los casos Recursivos Hay dos Porque dependiendo De si tenemos este caso O no ¿De acuerdo? Y entonces Bueno Creo que Ahora ya el código Se entiende bastante mejor Con lo que hemos visto anteriormente Y lo único que tenemos que hacer Bueno Pues es Como digo Tener un poco de cuidado A la hora de De cómo Ejecutamos ciertas cosas Como estas ¿Vale? Para que no haga cosas extrañas ¿De acuerdo? Porque si no A lo mejor Si no tenemos en cuenta Este tipo de cositas Pues va a hacer Que en un momento dado Nuestro algoritmo No funcione ¿De acuerdo? Bien En cuanto a numeración Pues esto es lo que hay Ya hemos visto Por un lado Pues en qué consiste Hemos visto Cuáles son sus características Hemos visto un ejemplo Hemos visto el pseudocódigo Hemos hecho análisis De su complejidad Entonces básicamente Bueno Pues ya lo tenemos Si entendemos bien la numeración Pues vemos Y vemos cuáles son sus problemas Vamos a entender perfectamente Cuál es la eliminación de variables La eliminación de variables Que es lo que vamos a empezar a ver A partir del siguiente vídeo Vamos a ir poquito a poco con ella ¿Vale? Pero básicamente Se va a basar en una serie de mejoras Que básicamente lo que va a hacer es Primero Va a guardar cálculos Que ya hemos hecho Lo va a guardar Por así decirlo En un diccionario En una tabla aparte Para no tener que repetirlos Esa es la primera mejora La segunda Es que va a sacar Más provecho De eso que hemos dicho De sacar factor común ¿De acuerdo? Y la tercera Es que va a ir poco a poco Va a ir paso a paso Para que de esa forma Pues no tengamos Esa explosión combinacional Que en un momento dado tenemos Con Pues el hecho de que tengamos Que ir hasta el final Por así decirlo Para sacar luego todos los productos Y luego sumarlo todo Bueno Pues esta lo que va a hacer Es intentar ir Variable a variable Lo que va a hacer es Calculando variable por variable Una vez que ha calculado Para una variable La elimina Por así decirlo O sea la saca De alguna forma Ya veremos cómo Y lo guarda En esa tabla Que hemos dicho Como bueno Se suele llamar factores ¿De acuerdo? O sea tenemos una lista De factores Ya lo veremos Y lo va guardando En esa tabla de factores De forma que luego Lo podemos reutilizar ¿De acuerdo? Eso va a mejorar Bastante el rendimiento Del algoritmo Y aunque siga siendo Una complejidad exponencial En el peor caso Pero luego en la mayoría De los casos Pues no llega a eso ¿No? Y vamos a poder utilizar Mejor que el de la numeración Como decía La numeración es simplemente Un primer paso Para alcanzar A entender Lo que es la eliminación De variable Bien Como siempre digo Me gusta que participéis Que colaboreis Que si tenéis cualquier comentario Dudas Si me equivocan algo Me lo dejáis en los comentarios Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis siempre Dadle a me gusta Y bueno Pues recordad Siempre suscribiros al canal Porque de esa forma Voy a llegar mejor los vídeos Voy a entrenar a los mejor Y siempre ayuda Que os suscribáis ¿De acuerdo? Ya sabéis que estoy publicando Otros vídeos Una semana Lunes, miércoles y viernes Espero seguir con este ritmo Aunque ahora en verano Bueno Puede ser yo Voy a intentar seguir publicando Aunque ya sabéis Que con esto de las vacaciones Y los compromisos Que tenemos unos y otros Pues al final A veces se hace difícil Pero bueno Voy a intentar Seguir con mi compromiso De sacar tres vídeos A la semana Como veis Estamos ya en una parte Bastante interesante De las redes bayesianas ¿Vale? Las redes bayesianas Son un tipo bastante Una técnica Que va a tener mucha utilidad Y bueno Pues está bastante interesante Entonces Os recomiendo de verdad Que os suscribáis Y de esa forma Os vaya llegando También quiero Bueno Dar las gracias Por algunos comentarios Que me han llegado De gente que bueno Pues manda las gracias Porque gracias a los vídeos Que Gracias a estos vídeos Que estoy publicando Pues han comprendido mejor Ciertos algoritmos De búsqueda Han comprendido mejor Ciertas cosas De las redes bayesianas Y les ha ayudado A sacar sus exámenes Adelante Exámenes de universidad Con lo que me congratula muchísimo Y de verdad Os doy las gracias a vosotros Que sois los que realmente Estéis haciendo Posibles todo esto Porque si no fuera Por vuestro apoyo Y por vuestras ideas Por vuestros comentarios Pues muchas veces A uno Le cuesta sacar algo así adelante Pero la verdad Es que me merece la pena Simplemente con esos comentarios Esas gracias Pues me merece la pena ¿De acuerdo? Así que ya sabéis Como siempre digo Hasta pronto